Hola, mi nombre es Marcela Telles, soy comunicadora social y periodista y magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Estoy trabajando con el Poli desde agosto de 2017 y desde entonces me he sentido muy feliz, muy a gusto con todo lo que hago, con las personas que me rodean y con este entorno tan maravilloso en el que estamos. Yo soy profe de la asignatura Taller de Redacción y junto con la profesora Victoria Peters, que es de la Escuela de Diseño, tenemos un proyecto muy lindo, muy interesante llamado Cuento Ilustrado. En este proyecto los estudiantes de Taller de Redacción escriben un cuento corto como entrega final de su asignatura y se le entrega a los estudiantes de ilustración quienes están encargados de convertir este texto en una propuesta de libro, diagramado, ilustrado e incluso impreso. Los resultados de este proyecto han sido muy favorables, unos textos y unas ilustraciones con mucha calidad y esto nos ha permitido dar un paso más allá, que es presentar los libros ante la convocatoria de la editorial del Poli y a la fecha de hoy tenemos 21 libros publicados. Esto es un proyecto de alto impacto para los estudiantes porque logran robustecer sus portafolios, enriquecer su hoja de vida y participar en muchos eventos en términos académicos, pero también en ferias de libro para hacer los lanzamientos de sus libros e incluso participar en la elaboración de piezas promocionales y videocápsulas para promocionar su libro, para dar a conocer su libro, su obra y pues bueno, todo lo que esto implica permitirles a ellos darse a conocer desde otra perspectiva. Sigo con otros proyectos de investigación, todos relacionados con lectura, escritura y pues las puertas de mi clase y del proyecto están abiertas para todos aquellos que quieran participar. Politécnico Gran Colombiano